Hacer el Lab me ha aportado un panorama súper amplio de cómo funciona este entorno, desde el lado de la arquitectura y también desde el lado de las personas que utilizan esta arquitectura, los médicos que van a trabajar todos los días, el paciente que va a ser atendido, como entenderlo en su totalidad. Las habitaciones de este lado, teniendo en cuenta que tengo dos acá y dos acá. En donde he buscado una rambla que sea muy al pabellón de mí. Mi percepción es como si el hospital sea una ciudad donde hay miles de personas y cada uno tiene distintos sentimientos y emociones. Entonces creo que es importante vivirlo para saber cómo encarar el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!